Pero vengo a decirle a las víctimas perdón les pido perdón a nombre del Estado a nombre de toda la sociedad esa masacre o esas masacres nunca han debido suceder ahí hubo omisión por parte del Estado todo tipo de falencias como las hubo durante tanto tiempo pero por eso mismo por eso mismo estamos tan empeñados en poder reparar en la medida de lo posible ese dolor